Un hito histórico en la astronomía. Astrónomos internacionales han captado la señal de radio más distante jamás registrada, procedente de una galaxia a 8.800 millones de años luz. La señal fue captada por un radiotelescopio en la India. La galaxia llamada SD-SSJ0826-5630 emitió la señal cuando el universo tenía solo 4.900 millones de años. La señal era de hidrógeno atómico, clave para la formación de estrellas en la galaxia y puede ayudarnos a comprender mejor la evolución del espacio exterior.